hola qué tal bienvenidos a esta primera edición de marvel plus un programa que tiene la intención de ser semanal donde estaremos analizando las series de marvel de disney plus comenzando en wanda vision la cual tendrá su capítulo de estreno el viernes que viene en prácticamente todo el mundo ahora vamos a enterar que algunos afortunados la van a poder ver unos días antes y este lo primero que queremos recomendarles es que vean esta serie de la forma más legalmente posible ya que ahora tenemos la ventaja de que disney plus está en en todos lados así que váyanse suscribiéndose para que el viernes tengamos la oportunidad de ver estos primeros capítulos pilotos y después todos los domingos nos vamos a estar reuniendo capaz que hasta ahora capaz que un poquito más temprano para analizar capítulo capítulo no sólo lo que tiene que ver con wanda vision sino toda la serie de marvel que tengamos en donde su participación también va a ser vital así que si quieren dejar sus comentarios como siempre son más que bienvenidos pero antes de pasar a esto que será una previa de la serie ya que ninguno de los tres hemos tenido la oportunidad de verlo y prácticamente nadie en el mundo vamos a introducir a la gente que nos va a estar acompañando comenzando por quien recién ha sido parte de estas transmisiones del vivo en el señor juan manuel fábregas hola de nuevo juan cómo andas hola de nuevo al después de tanto tiempo una porágine de emociones de la que no puedo hablar ahora pero muy contento de estar contigo y con pablo para repasar lo que van a hacer las series marvel empezando por wanda vision este y bueno van a ser unos dominos divertidos creo que sí esperemos y esperemos y sobre todo sea divertida la serie que tiene bastantes esperanzas y como viendo así es otra cara conocida por lo menos para los que estuvieron viendo nuestro programa de televisión de película ya conocen a pablo macfly capaz que lo conocen a él por partida separada que ha tenido muchas entrevistas que compartió con nosotros y muchísimas más que tienen su canal de youtube así que le damos la bienvenida desde el otro lado del charco argentina al famoso por mérito propio el señor pablo macfly cómo andas pablo bien después de algunos años de desconexión nos seguimos charlando via chat pero pero así las últimas las últimos encuentros virtuales fueron hace hasta hace un tiempito atrás y la verdad que si es eso ap ante la pandemia dp después de la pandemia va a ser cuando para poder llegar a todos tus contenidos que vos seguís dándole a tu entrevista creo que ahora ya prácticamente no se pueden hacer a nadie pero seguís con tus actividades como llegamos a todas las cosas que hacer y arroba pablo macfly todas las redes sociales son ahí instagram twitter facebook snapchat skype onlyfan todo tenemos todo en la misma red social así que ahí pueden pueden buscarme en el canal de youtube las entrevistas las estoy haciendo por zoom que es la manera más práctica no se sigue estrenando por la plataforma de cine punto ar que es la del inca el instituto de cine y artes audiovisuales de argentina ahí todos los jueves estrenan dos películas entonces si son películas que se iban a estrenar de manera en las salas pero bueno se tienen que estrenar sí o sí entonces se estrenan de manera virtual están en inca tv por la televisión por cable el jueves y se repite el sábado y el viernes posterior al jueves que se que se estrena ya está online para ver en inca tv play está una semana y después queda creo que ocho semanas para alquilar en los estrenos por 30 pesos argentinos que es nada tres chicles creo que son para decir yo estuve hablando con sebastián tabani que estrenó hace como dos meses pero no sabía de la obligatoriedad que tienen para estrenarla porque es obligatorio no en realidad no es obligatorio en las películas tiene la posibilidad de estrenar online algunas estuvieron a un día de estrenar y la productora de algunas películas dijeron no mejor me la guardamos y esperamos que en algún momento este se vuelve si se vuelve a la nueva normalidad la vamos a estrenar en las pantallas pero bueno muchos de los directores y las productoras de estas películas optaron por la proyección online porque primero nada querían que su película sea vista y en este caso lo que hace inca tv y que cine punto ar es poder federalizar las películas y no sólo verse en los espacios inca de todo el país de argentina sino la señal se ve tanto por la tv de cable como en manera online así que muchos optaron por los estrenos de esta manera y la verdad les está yendo más que bien porque la gente está viendo mucho mucho cine argentino por la plataforma oficial de del inca de cada argentina sería un lindo tema para hablar porque yo estuve medio metido en un problema porque no sé si conoces al presto y toda esa gente terminaron haciendo como una crítica a todo este sistema de estrenos no sé si obligatorios y justo utilizaron mi trailer para un trailer que yo tenía en mi canal y se terminó armando un terrible lío con sebastián tabán y medio que no le gustó mucho yo le terminé haciéndola en la rueda de prensa de tener una pregunta que que era obligatorio por la situación en la que estaba metido pero este la la verdad que es súper interesante ojalá tuviéramos esto acá en uruguay acá creo que en uruguay que se estrenaron dos películas uruguayas en todo el año juan y el cine se estrenó no cuál es ya que de terror o el cine al morir la matiné así se estrenó en septiembre todos y acá en argentina al morir la matiné se se vio en el festival de cine mar del plata le hice nota maxi y después se estrenó en la misma plataforma de cine puntual esto una semana para ver gratis el año pasado se estrenaron varias coproducciones uruguayas así que es raro digamos que acá se estreñe ya tenemos increíble otro tema antes de empezar les comentamos les volvemos a recordar que esto va a ser una previa porque no vimos todavía estos capítulos pilotos yo no sé ustedes pero yo no he visto ni siquiera el puntaje que tienen ron tomeros porque si algunas personas han podido verla pablo tienen la posibilidad de les contamos que tiene la exclusividad de poder verla el martes en forma adelantada así que son de los privilegiados de retancor nuestro amigo compatriota y y copilio vista ya también la ha visto ya ha tenido sus comentarios pero saben algo extra de los materiales promocionales los trailers o lo que se sabe de información para que la gente tenga como referencia está bueno entonces me mató sabiendo que no es la previa creo que una de las grandes interrogantes que vamos a tener con esta serie es el hecho de que la mitad de esta pareja protagonista está muerta porque al final de de infinitivore vision termina muriendo cuando le sacan en la piedra del infinito y me llama la atención varias cosas primero el hecho de que tomen a este personaje que van a tener que resucitar de alguna manera para hacer la primera serie y que también a la primera película que supuestamente va a sacar marvel era con la otra que se había muerto que era la viola negra en esta especie de recuela que nunca nos llegó porque en los cines no no se pudo pasar pues pablo como crees que van a resolver este problema de la resurrección de de ven o de ven o de visión que pensás que va a pasar para que vuelva la vida y primer principal pensemos que vision es una inteligencia artificial que fue parte de las primeras fases de todo lo que fue marvel y después bueno se corporizó en la vengadores en la cual este bueno tuvieron que batallar contra contra el tron y a partir de ahí bueno apareció físicamente lo que es vision en en este caso yo creo que por lo que pudimos ver los trailers todo pasa dentro de es es conjetura es dentro de o dentro de un mundo mágico que es lo que tiene wanda en este caso o dentro de un mundo este también artificial tecnológico que es lo que pudimos ver en algunos de los trailers que cuando expulsan a una de las nuevas protagonistas de este de este universo en el cual están wanda y vision así que si bien tuvimos a volver tan y como como jarvis como esta inteligencia artificial se convierte en vision con la piedra del infinito sin la piedra del infinito y ya no existe y lo que ahora no existe en la piedra del infinito eso como lo resuelven eso como le explica a ver yo lo hay que hay que prestarle mucha atención a lo que es el trae los trailers que están dando vueltas para no para no es posible iniciar digamos así la gente el viernes la puede ver tranquila el inicio de la serie por eso préstenle mucha atención a porque nosotros vemos a vision y a wanda ahí en esta sitcom que hacen entre ellos pero no le prestamos atención a vision cuando está como 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 vision este y no como visión de de carne y hueso y no nos fijamos si yo no me fijé si tiene la la gema o no la tiene así que sería cuestión de chequear chequeen los trailers y y fíjense a ver si la tienen tanto en cuando está de vision como lo conocimos en las avengers como cuando está haciendo el cosplay de vision en halloween que es uno de los trailers también está ahí también los de marmel tienen esa maldad que uno tiene que andar viendo los easter eggs de todo y quedándose y viendo una dos o tres cuatro veces entonces nada te tiran estas cosas que tenés que ver está está si no está no está no está pero para mí me pregunta para vos juan cómo crees que resolverán este problema de la muerte de vision y su resurrección teórica o sea se me ocurren varias teorías que todas son improbables obviamente no pero bueno la primera y más obvia es la de los multiversos que no creo que vaya por ahí después yo que se puede venir por juri recordemos los eventos de infiniti war que él estaba interviniendo en la piedra y quizás exista alguna manera de reconstruirlo a vision puede haber intervenido doctor strange y después hay una posibilidad que creo que es la más simple y aburrida y es el que esto que estamos viendo de wanda y vision simplemente sea entre eventos sucedidos entre civil war e infiniti war pero bueno me parece que no tampoco bien por ese lado porque no sé sería una precuela más que ya con black widow lo tiene encubierto a ese tema no no había prestado atención a lo que dijo pablo recién yo estoy viendo la piedra yo también pero y bueno no sé por qué son cosas que hasta que no veamos hasta que no veamos hasta que no veamos la serie hasta que no veamos la serie no no vamos a saber que por qué tiene la si supuestamente se la sacaron porque tiene la la piedra y ahí es lo que estábamos hablando recién si no creemos que es multiverso pero sí este puede ser un espacio mágico que crea Wanda para poder seguir compartiendo su vida con vision o si ella misma tiene el poder de revivir no quiere spoilear los que los que leyeron los cómics creo que la la tienen un poco más clara con esto de que quizás ella tenga poderes más allá de los que vimos en las películas de los vengadores con este la bruja escarlata y otras y otras brujas y otras brujas también lo gracioso de eso es que una de las cosas una de las cosas que supuestamente se están pasando es el cómic house of m en donde los mutantes pierden los poderes y acá en los vengadores prácticamente no tenemos mutantes pero lo que sí tenemos es toda la camada de fox que ahora se está viniendo así que yo una de las cosas que estaba pensando ya que están mencionando eso es que pueden hacer completamente lo inverso o sea capaz que ahora house of w en vez de en vez de sacarle los poderes a los mutantes capaz que Wanda hace algo para empezar esto de los mutantes e introducirlo dentro del universo marvel casi que para una forma de explicar por qué no existían porque obviamente no van a querer conectar los que hemos visto en las películas de fox y creo que los inhuman después de lo que pasó con la serie de televisión son prácticamente imposibles de usar como dicen en los personajes de los cómics la muerte prácticamente no existe asumo que en el caso de la vida negra si va a terminar pasando más que nada porque aparentemente está tu novia la piu como era piu piu flores piu esa bueno creo que que hace como la hermana de la vida negra y va a quedar en su lugar pero sinceramente yo tengo la duda de cómo van a ser por la necesidad de la piedra del infinito para revivir a a venom sigo con venom a vision porque si no en teoría sería service así que mi apuesta que es una apuesta digo no es un spoiler es que también creo que esto puede llegar a ser como una fantasía tipo una burbuja que crea la bruja escarlata como una realidad alterna en la que capaz que ella quiere ver lo que le gustaría haber vivido con vision y capaz que como entró en una depresión después de que se le murió al novio y empezó a mirar televisión por cable capaz que por un año y tomó estos sitcom casi como un reflejo de la vida que querría vivir con su pareja y y lo que me llama la atención también es que aparentemente los otros personajes o sea el hecho de que esté hablando de que es una burbuja pueden entrar y salir de este mundo porque lo que vemos como que hay una separación entre lo que es el mundo de ellos del sitcom y el mundo real y los personajes que están dentro y fuera de ese mundo real son son diferentes una vez que entran a ese mundo pero mi pregunta es esta yo creo que va a pasar que van a entrar a ese mundo pero podrán salir o sea será que los agentes ahora que van a entrar de The Sword que ya no va a ser Gio será con entrada y salida o una vez que entraste te quedaste adentro y seguís siendo parte de la serie y al personaje nuevo claro a ese personaje nuevo que que todos tenemos la afroamericana vamos a decirle entró y salió de una patada salió encima así que es como que este la idea es esa digamos de que intentan entrar este después se ve como se sale o expulsado claro pero expulsado es una cosa pero si vos querés salir Wanda dentro de su fantasía asumo que pueda hacer cualquier cosa pero el hecho es de o sea para entrar tenés que tomar la decisión pero no sé si podés tomar la decisión para salir te pueden echar una patada pero que salga supongo que va supongo que va a ser el gran hilo argumental de la serie desean realmente Vision y Wanda quedarse en ese mundo idílico de los 50 de sitcom y del Estados Unidos ideal de esa época o quieren regresar a a otra realidad claro y en realidad acuérdense que la serie fue pautada para seis episodios y terminaron haciendo nueve o sea que la historia necesitó tres capítulos más quizás para poder cerrar algo que en seis capítulos no les cerraba a la gente de Marvel directamente quizás todo esto de meter un poco más de historia a lo que es Wanda y Vision bueno después seguramente que es lo que se dice desde un principio va a estar conectado y va a afectar todo lo que tiene que ver con la película de Doctor Strange de la 2 por los multiversos no se sabe bien todavía por dónde va a entrar y va a quedar conectada lo veremos cuando terminemos de ver estos nueve capítulos de de WandaVision pero creo que tiene que ver con esto que venimos diciendo de el poder que tiene Wanda que lo que vimos en Vengadores es una mínima parte de las cosas que puede hacer la Bruja Calvata y que en este caso por el poder del amor logra crear este este mundo que es eso no sé si es mágico no sé si es virtual pero ya que está basada en en la en el cómic de M M de Mephisto vamos a decirlo porque en total ya se puede googlear y se encuentra en cualquier lado después hay toda una historia con Mephisto y la Bruja Calvata tiene esperemos que estos tres capítulos que le agregaron te aúne y nos deje un poco más en claro todas estas estas preguntas que nos hacemos y seguramente después de ver los capítulos nos vamos a seguir haciendo más por lo menos hasta que terminemos los nueve de esta de esta de esta serie yo la verdad que la estirada de estos de los capítulos a mí me llenaba más a que la quieren estirar hasta que tengan pronto Falcon y The Winter Soldier para que la gente siga suscripta a una corrida y puedan hacer una serie atrás de la otra y obviamente la gente de Marvel y la gente de Disney siempre graban demasiado y las escenas cortadas son de más entonces creo que estirar no es tan difícil y obviamente se les complicó la cosa con la otra serie para poder llevar a tiempo así que con otros tres capítulos llegan justitos para que queden uno atrás del otro como bien decís en un primer momento se había dicho que la idea era tener lista esta serie que ya tendría que haber sido estrenada hace bastante tiempo casi que como precuela para Doctor Strange la segunda parte donde va a estar compartiendo el protagonismo con Wanda y se suponía que por lo menos lo que yo había entendido en un primer momento es que esta serie iba a estar conectada a la película de la misma forma que la película de la Viuda Negra iba a estar conectada a Falcon y de Walton Soldier y por eso el personaje de la hermana de la Viuda Negra iba a ser parte de eso ya habiéndola conocido en la película cosa que acá no va a poder pasar ¿creen que va a tener problemas al no poder hacer esta conexión o realmente no era necesaria algún buen momento y no lo pensaron como un todo Juan bien no yo creo que todo improvisado acá yo creo que me parece que en la mente de Kevin Feige está todo pensado o sea está ocurrió una pandemia eso no no estaba pensado obviamente pero sí creo que desde un inicio que he visto con con Doctor Strange ya estaba y de hecho es una de mis teorías con respecto a este universo que vamos a ver en la serie pero pero sí creo que sí estaba pensado al combo al combo al combo bachacá entonces sí no no en estos primeros capítulos pero algún cameo me lo espero sí a vos Pablo que ¿qué te parece esta conexión? yo creo capaz que hasta hasta el hecho de que agregaron estos tres capítulos esta es para que esta conexión no sea obligatoria claro yo creo que sí yo creo que a ver es como como lo que estamos lo que estamos hablando ahora yo creo que la gente de Marvel todas las fases ya las tienen pensadas con mínimos cambios desde hace años desde que vimos Iron Man 1 ya tenían todas las fases y las próximas también para que nos mantengan enganchados el tema bueno que es esto pasó pandemia y se les complicó el tema de de meternos Black Widow entre medio y qué sé yo para poder seguir la continuidad que teníamos que veníamos teniendo con con las películas y después meter estas series todas que seguramente vamos a charlar ojalá la semana que viene todas las de Marvel Loki y este Winter Soldier y todas todas van a tener una conexión en algún momento por eso yo creo que Wanda Wanda Vision es la primera que va a dar el puntapié para que nos conectemos quizás con Loki que nos conectemos con con Falcon que nos conectemos con con todas con la película de Doctor Strange que seguramente nos va a conectar con los multiversos de Spider-Man es tan amplio y es tan quizás rebuscado y tan futurístico lo que pensaron toda esta gente de Marvel es que las conjeturas pueden ser 50% reales como 50% irreales casi todo después termina siendo real lo que lo que uno lo que uno piensa porque es lo que uno quisiera y que es lo que creo que la gente de Marvel nos nos da porque es eso ellos se fijan mucho en lo que la gente dice y van por ese camino y por eso les va tan bien con todas las películas y con todas las secuelas y con todos los personajes que van metiendo este hasta con Agent of Shield le fue bien después bueno le cayó pero todas las conexiones recordemos que Agent of Shield hizo un cameo Samuel de Jackson en el primer capítulo de la serie y vos decís en una serie que te aparezca uno de los personajes principales de una saga de Marvel era impensado bueno ahora con con Wanda y con las demás series eso es totalmente posible así que podemos ver cualquier personaje para poder linkearlo después a esa otra serie o a esa otra película porque los actores son esclavos de Marvel y de Disney no sé si sabían eso así que ahí si dicen bueno ustedes van a hacer un cameo van a hacer algo y lo tienen que hacer así que yo creo que dentro de este nuevo universo de series podemos esperar cualquier cosa así que podemos tirar hasta las conjeturas más locas que quizás le peguemos así que por las dudas tenemos todo todo sinceramente esto me llama la atención porque yo pensaba que iba a estar conectada la serie a la segunda parte de Doctor Strange por varios motivos entre otras cosas para ser obligatorio el ver y pagar por Disney Plus que es lo que están tratando de de hacer como el centro de Disney al día de hoy aun cuando el plan inicial como bien dicen se pensó mucho antes de que esta pandemia existiera y que Disney Plus evolucionara a un punto que creo que ellos hasta superaron cualquier pronóstico que tenían pero el hecho de tener estas dos cosas conectadas y sobre todo una atrás de la otra creo que hubiera sido buenísimo para hacerse una autopromoción ya que estabas obligado a seguir de la misma forma que tenías que seguir las películas para poder entender todas las referencias y no tener al de al lado riéndote de la referencia de la película que no viste o te estás quedando así no entendiendo de qué es lo que está pasando lo que me da miedo este es que no sé si esto también va a querer decir que vamos a tener que esperar más para ver las películas porque si ya no depende una cosa de la otra capaz que están rehaciendo las películas creo que Doctor Strange ahora recién se está empezando a grabar así que digo con suerte capaz que la tenemos en dos años y sobre todo con los efectos especiales que tiene que tener eso digo no sé si dos años les va a alcanzar para poder terminarla si yo fuera eso creo que hubiera aprovechado todo este tiempo de pandemia para hacer los efectos especiales primero y después eventualmente meterlo en los actores porque si no la cosa se va a ser eterna y lo que ellos quieren es seguir haciendo plata por todos lados cosa que no sé si es posible porque por eso tienen tantos reshoot todos estos blockbusters porque no siempre todo queda como lo habían previsto y tienen que volver a grabar para poder juntarlo pero a diferencia de lo que decía vos Pablo yo realmente le tengo miedo a las series de televisión de Marvel porque Agents of S.H.I.E.L.D. las dos primeras yo creo que llegué hasta el capítulo en donde supuestamente era como el aftermath de Thor 2 y fue el último capítulo que vi después supuestamente subió pero si vos pensás en cosas como Inhumans o si pensás en cosas como Agent Carter no funcionaron para nada entonces digo y hay que tomar en cuenta que Kevin Feige todavía no estaba metido en esa parte del negocio ahora todo es parte del todo pero ¿no les da miedo el hecho de que no funcionó tan bien las series hasta ahora? Pablo no sé si no a ver olvidemos Inhumans la serie olvidémosla por favor nada es es la mancha negra de Marvel en en todo sentido digamos no funcionó no la hicieron creo más como un capricho por eso ahora sacan la película que supuestamente va a salir en este 2021 si todo va bien digamos porque más allá de que nosotros de este lado del mundo no tengamos la de Eternal claro sí 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 la de Eternal se va a estrenar supuestamente este año así que va en otras partes del mundo va a ir a cines nosotros acá no sé si van a hacer lo mismo que hicieron con las otras que estrenan tanto en cine como en Disney Plus como hicieron con Mulan pero bueno yo creo que las series dentro de todo lo que tiene la serie es que al ser episodica llega un momento en que se hace tan chicle que nada uno le llega a perder interés y es esto que decís tiene sus subidas y sus bajadas más allá de que Agent of Shields haya sido la que más resistió por tener más conexiones con el universo de los Vengadores Agent Carter fue digamos en historia me interesó más que que Agents of Shields digamos pero bueno la gente del fandom es la primera temporada fue buena y la segunda fue una porquería es que la dejaron de lado la dejaron de lado pobre pobre Carter pero podría haber seguido digamos y hubiera tenido más conexión con el final de la última de los Vengadores porque ahí la vimos un cachito digamos nada más fuimos viendo cómo cómo avanzaba junto al Capitán América pero bueno nada son decisiones que van más allá de de lo que los fanáticos quisieran pero bueno es eso es el chicle que nos dejan algunas series después es difícil de de remontar en en algunas en algunas películas esperemos que en Eternals pueda pueda dar vuelta la la moneda y y poder decir bueno si tendrían que haber ido por este lado y no por el fantoche que hicieron con la serie de Inhuman que la verdad que no todavía no termino de entender qué quisieron hacer con esos pobres personajes porque la verdad que sí era ser los los ex men que no podían tener y terminaron comprándolo medio que de casualidad sin querer a vos Juan estos estos precedentes televisivos te dan miedo para las series o me dan miedo sí me dan miedo o sea porque me parece que ese Marvel televisivo o sea era incomparable al Marvel cinematográfico a mí por ejemplo yendo a las producciones con Netflix a mí Daredevil me gustaba muchísimo y me dio una pena que que se discontinuara también lo que hicieron con The Punisher más allá de que la segunda ya me pareció más floja de calidad pero te voy a decir por qué por qué recuperé la esperanza este por The Mandalorian o sea a mí me parece que con The Mandalorian vimos que realmente se puede llevar algo de gran producción a a la televisión este y como hemos visto en los teasers y trailers que nos que nos ha mostrado este Marvel sin duda que la calidad que tenían las películas la van a tener estas series y creo que la calidad va a continuar este pero sí el los precedentes televisivos de Marvel daban un poco de de susto sí y hablando de precedentes televisivos algo que parece que va a tener mucho esto de WandaVision es este sitcoms va a estar basada en en series de de comedia no sé cómo se dice sitcom en español comedias televisivas comedias situacionales ahí va sí en donde supuestamente decime no nada nada seguimos no pero digo a lo que estaba diciendo o sea cómo creen que van a fusionar todo esto de los sitcoms que están basados en sitcoms reales que digo hasta supuestamente en unos que hasta trabajaban las hermanas en la vida real de Elizabeth Olsen pero cómo van a fusionar esto haciéndolo evolucionar década a década basándolo específicamente en cosas que ya hemos visto cómo cómo van a hacerlo funcionar hasta un problema de derechos porque yo me imagino que cada uno de estos sitcoms que se están pasando tienen que pagar por hacer un acopio por hacer usar sus personajes y los nombres creo que estos likeness no le van a salir baratos en cuanto a derechos cómo creen que lo van a hacer lo van a hacer bastante parecido hasta un problema para no tener que pagar lo van a hacer solamente como una referencia tipo sátira que la sátira se pueda hacer gratis Juan es que o sea una de las cosas que más llama la atención el trailer es el homenaje tributo yo no 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 soy un gran experto pero pero sí vi algún que otro capítulo no me pregunten era muy chico me acuerdo que no sé qué canal lo pasaba pasaban I Love Lucy que era esta comedia ¿cómo? ¿te ves land? ¿no es el canal que los pasa? ¿te ves land? puede ser yo me acuerdo que era muy chico y que los sábados pasaban pasaban capítulos y es realmente importante la influencia que parece tener Wanda WandaVision sobre sobre esas sitcoms de los 50 bueno I Love Lucy embrujaba The Brady Bunch también que yo lo conozco de nombre nomás pero eran todos bastante similares o sea eran como un un vistazo al American Way of Life de los 50 de que llega el marido hola cariño llegué y está tienen ahí una conversación graciosa cercas blancas rosas rojas más allá de blanco y negro yo igual lo primero que se me ocurrió cuando vi cómo iba a ser de todo este tema de las sitcoms es que si partimos de que Wanda es la mente creadora atrás de esta realidad o sea Wanda viene de Sokovia o sea una de las cosas que más me intrigan es como una muchacha de lo que tendría ser ¿te sigue? sí no que una de las cosas que más me llamó la atención o que más me causan preguntas sobre todo el homenaje a las sitcoms es si es Wanda la mente maestra atrás de toda esta realidad como una muchacha de lo que sería no sé la ex Yugoslavia tiene toda esta referencia de de las series en blanco y negro de los 50 y cómo recrea esta este mundo yo creo o sea primero cuando conocimos a Wanda la conocimos con acento que lo perdió más que claro otro troco y por eso decía capaz que cuando se murió Vision se quedó un año mirando televisión sin parar y de ahí sacó la referencia porque tampoco creo que esa referencia haya estado en los países soviéticos sí supongo que va a ser explicado obviamente pero o sea es de lo que más me llamó la atención en cuanto a al homenaje a las sitcoms que una muchacha de de un país de Europa del Este va a crear todo todo un estilo de vida cincuentoso americano ¿Cómo te imaginas esta conexión de tanto sitcom en tantas décadas de sitcom en estos homenajes no sé si llamarlo sátira parodia o tener que pagar derechos o no yo me lo imagino los derechos nada se tienen que pagar sabemos que Disney tiene tiene como para así pero me imagino más como cuando hacen los homenajes Arjona que uno con la guitarrita no va a venir Arjona y va a decir eh no dame el 50% de lo que estás cobrando creo que si vendés un disco tenés que pagarle y Disney me ha aparecido al disco ponele ponele el tema es que estás haciendo un homenaje la sitcom en en la década del 50 como I Love Lucy había 20 con él el tema en cuál te estás basando digamos viste mi bella genia los que lo trajeron hasta todas todas tienen más o menos la misma conexión eran todas muy parecidas así que nada se pueden tomar ese ese pequeño esa pequeña este desliz de decir bueno no si vienen los de además recuerden que eh las los derechos de autor después de 50 60 o 70 años ya no me acuerdo eh quedan libres quedan libres digamos eh así que creo que algunas de las series de de aquella época eh tranquilamente se puede parodiar se pueden tomar como base para para poder hacer estas esta serie esta misma serie no sé las que son más cercanas a los 80 porque esas son más más nuevas pero creo que Disney la puso ahí dijo bueno vamos a hacerla parecida si en algún momento nos tiran este de las patas de que es parecida a tal a tal serie y bueno ya está ya la filmamos eh o vamos a un juicio total sabemos que vamos a ganar esas cosas que esas cosas que como en los Simpsons tenemos 50 abogados por detrás que nos avalan así que este no sé como como será pero lo lo bueno es que se pueden utilizar ese tipo de cosas yo me llamó mucha atención que es esto de utilizar el blanco y negro cuando los millennials el blanco y negro no lo conocen pero ni en fotos casi en los filtros ¿viste? claro el blanco y negro para ellos es la década del siglo 1800 más o menos ¿no? en la década del 50 del siglo pasado entonces eso también también creo que va a llamar mucho la atención y los los millennials por lo menos van a estar más enganchados por ver qué es esto de Marvel haciendo series en blanco y negro porque hasta que no lo veamos no sabemos hasta qué capítulo va a ser en blanco y negro sabemos que después vuelve vuelve a color pero no sabemos capaz de hacer tres capítulos en blanco y negro ¿viste? y ya me pasa con sobrinos que son chiquitos que le decís que le querés explicar que nosotros veíamos películas y cosas en blanco y negro y te dicen blanco y negro y no tenían color ¿viste? y vos decís no, tenemos seis canales seis canales nada más sí, sí, sí a las 12 de la noche no había televisión hasta las 7 de la mañana del día y a la noche casi dormíamos pero todas esas cosas que creo que va va a repercutir en lo que son las nuevas generaciones y que Marvel y Disney sobre todo saben cooptar y van a van a aprovechar así que creo que haberse apoyado en estas en estas series clásicas que van a traer el recuerdo a los mayores y que van a acompañar los los más chicos creo que es esto es balancear para los dos lados así que después si hay que pagar seguramente van a pagar con lo que ganaron con Demandadorian ya está bien a mi en realidad esto creo que le puede jugar en contra el hecho de estarse basado en sitcom porque si por algo se caracterizan los sitcoms es que son capítulos cortos o sea son 22 24 minutos para llenar el resto con publicidad y que sea media hora y no sé si capaz que de ahí viene la conexión de que esto se terminó estirando porque ahora están haciendo los capítulos más sitcom mucho más cortos y por eso es que tenemos más capítulos cosa que medio que se dio en Demandadorian en donde tenemos algunos capítulos que apenas son un poquito más de media hora que realmente me sorprendió que de un capítulo a otro realmente cambia un montón la duración creo que el último el season final de la segunda temporada demoró más de una hora cuando tenemos otro que dura en la mitad y uno asume que esta fórmula también sea lo que sea de basarse en sitcoms casi que la condena a no tener una segunda temporada al menos con las mismas características porque no la van a poder volver a usar a no ser que la segunda temporada sea que ahora la fantasía capaz que está todas las series policiales de las últimas décadas pero ya esto de los sitcoms como que que los los este los condena a no sé si a no tener una segunda temporada o a hacer una segunda temporada completamente diferente creo que lo que tiene que ver con costos esto va a ser comedia creo que les va a venir bien para ahorrarse un poco de plata porque la comedia es infinitamente más económica que la acción aunque esto tenga efectos especiales y todo esto yo no veo demasiada acción en los trailers y creo que que se va a basar más en el humor o piensan que lo que estamos viendo son simplemente no estamos viendo la acción porque la acción es lo importante Marvel y Disney te muestran lo que ellos quieren que vos veas se guardan muchas de las cosas que después vos decís mirá estos HDP como lo tenían guardado y ahí es donde te sorprenden y vos decís claro bueno ahora sí esto esto es Marvel digamos más allá de que ven todos en todos los trailers en los teasers veamos que está basado el sitcom lo poco que pudimos ver de acción fue esto de el personaje externo que es expulsado y nada es lo único que pudimos ver de acción porque todo lo demás es una comedia familiar que como decís vos no se puede sostener por nueve capítulos así que yo creo que en el medio vamos a tener este partes de mucha acción porque están usando no los mismos presupuestos que las películas pero sí en efectos especiales este y en en postproducción la calidad ya dijeron desde un principio que las series iban a tener casi la misma calidad que las películas así que yo creo que todas las los capítulos y las de estas nuevas series porque lo que no usaron para las series como Agent Carter Inhumans y Agies on Shears creo que lo están poniendo en estas en Loki en Falcon en WandaVision y en todo el abanico de la de animación de What If y estas que que van a salir también del racimo así que yo creo que no descartemos la acción no descartemos hasta hasta el drama que va a tener seguramente cuando nos demos cuenta o que nos digan si lo que está pasando en la serie es real si Vision está vivo si Vision sigue esperemos esperemos vamos a tener que esperar y la última si terminamos sobre la hora para que no se nos haga tan largo uno piensa también en las consecuencias que puede llegar a tener esto en lo que es el universo cinemático ya sabemos que al menos la actriz que va a estar haciendo de Mónica Rambo creo que se dice así que es como la capitana Marvel negra va a ser una aparición y uno piensa que puede llegar a convertirse en ese personaje dentro de la serie o tal vez no pero al menos definitivamente existe la posibilidad ¿cuáles creen que pueden ser las consecuencias que termine teniendo esta serie a largo plazo y después le voy a terminar haciendo una apuesta si no me lo dicen ustedes antes primero Pablo arranco bueno ya sabemos que capitana Marvel Miss Marvel este nuevo personaje va a ser parte de esta nueva fase del universo cinemático de Marvel así que nada esa ya la tachamos porque ya sabemos que va a estar pero va a estar la actriz ¿pensás que va a ganar los poderes acá o simplemente la van a presentar y después se convertirá en una película si hacen creo que no está dentro de ninguna de las fases que faltan está el tema de no capitana Marvel 2 está no 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 en la fase 5 y bueno en la fase 5 que es donde aparece capitana Marvel 2 ahí recién así que no sé si van a dejar en la serie de WandaVision van a dejar van a dejar una estela de 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 algo así estilo rojo que conecta a los a los personajes y que va a conectar la película que como viene todo en pandemia la fase 5 3 años 4 años no sé no sé pero sí no creo no creo que la veamos con los poderes más allá de que algo algo vimos en el trailer de que nada si la lanzaron así cualquier persona normal algún efecto secundario debería tener haber estado dentro de ese de ese domo de realidad de WandaVision pero bueno son todas conjeturas todas conjeturas vos Juan que tenés alguna referencia si ya a este personaje como Miss Marvel alguna otra cosa que que creas que puede llegar a tener una consecuencia en el negocio cinemático sí o sea con Doctor Strange alguna conexión va a haber y con alguna de las otras futuras películas obviamente no expresamente esto de la nueva Capitana Marvel no creo que suceda no creo que la veamos con poderes y creo que como dijo Pablo eso se reservará para Capitana Capitana Marvel 2 no sé 2024 más o menos este pero sí que va a haber conexiones al universo cinematográfico es obvio y y lo de Doctor Strange o sea más allá de la presencia de de la Gold en la película me parece que va a estar yo pienso que no yo pienso que la van a presentar capaz que como un agente de de Soar que es reiteramos que como el nuevo shield pero creo que no la van a transformar todavía en este personaje creo que se lo van a guardar como algo para otra película no sé si Capitana Marvel 2 creo que la más probable pero en una de esas capaz que ahí tiene su propia serie y ahí sí va a tener que ganar los poderes sí o sí creo que una de las consecuencias que puede tener esto es una conjetura completa no tengo idea si va a pasar o no pero creo que el fin de esta serie va a ser la justificación para que la bruja escarlata se transforme en la mala de Doctor Strange 2 y sea la enemiga no sé si a combatir pero a convencer de que se vuelva buena de alguna forma y creo que esa va a ser una gran conexión que tenga esta serie con las películas no sé si va a pasar o capaz que hasta lo cambiaron al agregar de estos capítulos finales para hacerlo diferente porque la película no va a estar tan cerca de la serie como estaba en un primer momento pero pienso que esa puede ser una de las consecuencias y como no lo nombraron les voy a hacer la última pregunta Wicksilver ¿lo vamos a ver o no lo vamos a ver? ¿el hermano de Wanda? que en paz descanse que en paz descanse ¿se resucita Wicksilver? ¿resucita Wicksilver? arranco yo técnicamente la posibilidad debería estar pero no creo que volvamos a ver a Aaron Taylor Johnson en Speedsters lamentablemente porque a mí me cayó muy bien sus 10-15 minutos en Ultron me gustaron mucho porque todos habíamos visto lo que había hecho Wicksilver en días del futuro pasado y decíamos no ya está sáquenlo de Ultron ni tiene que estar pero me cayó muy bien pero no creo que lo volvamos a ver en en WandaVision ahora en el primer capítulo parece ¿viste? basta Mario basta Wicksilver ¿sí o no? a ver ahora se abre bueno en realidad después de Spiderman se abre el tema del multiverso eso nos deja un sinfín de posibilidades que pueden ser un 50 y un 50 como veníamos hablando es quizás no ahora no en la serie pero quizás podamos volver a ver personajes tanto como los que ya fallecieron en películas anteriores como algunos que no que no vimos en ninguna de las películas y en ninguna de las series así que yo no descarto nada no afirmo ni no niego nada de lo que estamos charlando por las dudas porque los multiversos son así los multiversos te pero él dijo que hay que apostar hay que apostar que no que difícil pasa que me gustaría ver a los dos quitsilver en realidad al ser de universos paralelos eso sería ver a los espidermans bueno a ver si lo hicieron con flash con el flash de la liga de la justicia con el flash de la serie pudieron hacer esa la verdad que aplaudo a la gente de DC por qué no Fox que ya es parte de Disney de este conglomerado de este de este Tetsuo que es esta masa de 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 empresas puede puede pasar que se yo en algún momento aparecer dos quitsilver ojalá ojalá yo yo quiero que aparezcan si aparezcan si aparecen que aparezcan los dos cualquiera de los dos tengo esperanza de que en algún momento los cameos de multiverso aparezcan todos estos y ahí entra quizás esto de la Black Widow mala que se escapa de algún multiverso y es uno de los personajes malos a tratar en futuras películas es yo es el Harry Johansson no podemos dejar que muera así como así lo que pasa que fue heroicamente como falleció pero bueno nada es eso yo el quitsilver son dos personajes que fueron muy muy importantes y estaban buenos bien interpretados por los dos actores yo creo que el quitsilver de de Fox el pelo violeta creo que ese se van a olvidar y se van a olvidar de todos los personajes de los X-Men a no ser por Deadpool creo que es el único que van a mantener y lo van a tratar de meter en el universo cinemático si es que lo meten y si es que tiene alguna conexión y no lo hacen independiente pero yo creo que sí yo creo que una de las sorpresas que vamos a tener en algún momento es por lo menos una aparición de 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 quitsilver porque entonces o sea supuestamente se basa en el amor o sea si vos querés a tu pareja también vas a querer a tu hermana y era la conexión que tenía de toda la vida como ganar tus superpoderes y esto si es una fantasía creo que es la oportunidad perfecta para que por lo menos Aaron Taylor Johnson haga este un cameo por lo menos para que lo veamos y tenga una despedida un poco mejor de lo que fue en en Avengers 2 que realmente fue una muerte heroica salvando a otra persona pero como que te deja con las ganas y creo que que por lo menos tendría que aparecer para tener una mejor despedida con mejor sabor de boca así que mi apuesta es que sí pero vamos a ver si pasa bueno señores muchísimas gracias esperemos que la semana que viene ya todo el mundo haya visto legalmente a través de Disney Plus estos dos primeros capítulos del piloto de WandaVision y vamos a estar comentando semana a semana todo lo que esté pasando pero antes de eso Pablo muchísimas gracias por estar acá un placer como siempre tenerte con nosotros y recordar a la gente como pueden encontrarte en todas tus otras actividades arroba Pablo McFly en todas las redes sociales ahí van a poder encontrar si no cine con McFly también son las dos pero arroba Pablo McFly en todas las redes sociales llegué a tiempo y me quedé con con todos esos esos nombres nicknames así que son dos míos todos ellos soy yo así que así me ubican un gusto tenerte de nuevo muchísimas gracias y a vos también Juan como siempre un gusto tenerte esperemos que la semana que viene tengamos un horario todavía no sabemos el horario así que nos estaremos comunicando durante la semana lo mismo con la sección de noticias que que también puede cambiar así que de nuevo muchísimas gracias a los dos Juan Pablo y con ustedes y con todo el mundo será hasta la semana que viene cuando ya estemos viendo y comentando el primer capítulo de WandaVision será hasta dentro de más o menos 7 días chau 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 Gracias por ver el video.